Música Empecemos con una libra de camarones medianos limpiados con jugo de limón Aquí está Vamos a necesitar lechuga romana ya lavado también Y una cucharada de cebolla blanca bien picadita Una cucharada de pimiento anaranjado y pimientos verdes picadito Y dos dientes de ajo bien picaditos también Y por aquí tengo calabacín verde cortadito igual que calabacín amarillo Y espárragos Vamos a empezar En mi sartén estoy agregando dos cucharadas de aceite de aguacate Y estamos cocinando a fuego medio alto Agregue una cucharada de mantequilla Vamos a dejar que se derrita Y empecemos a agregar los vegetales El espárragos Igual que el calabacín verde y amarillo Vamos a azonarlo Con media cucharadita de sal Y vamos a dejar cocinar por 8 minutos A fuego medio alto Ya después de los 8 minutos vamos a continuar Vamos a agregar los vegetales como el ajo La cebolla blanca Y los pimientos anaranjado y verde Vamos a mezclar bien Y dejar cocinar por 5 minutos Ya después de los 5 minutos Estamos listos para agregar los camarones Como ustedes pueden ver esto se cocina muy rápido Le estoy agregando una cucharadita del sazón pimiento con limón Y también estoy agregando una cucharadita de Old Bay Que es un sazón para los mariscos Pueden agregar sal al gusto también Como estoy agregando yo Igual que 2 cucharaditas de ajo en polvo Vamos ahora a mezclar muy bien Como pueden ver los camarones ya se están cocinando Vamos ahora a dejarlo cocinar por 5 minutos más A fuego medio alto Por último vamos a agregar cilantro fresco Y estamos listos para servir Y que hicimos camarones con vegetales Vamos a hacer nuestro wrap de camarones usando la lechuga romana Vamos a agregar los camarones por encima Vamos a agregar aguacate también Y tomates Esta es una salsa chipotle que compré Que le da sabor riquísimo a estos wraps de camarones Y esta es la primera opción que usted puede servir sus camarones con vegetales Y ahora le voy a enseñar los vegetales Por supuesto se pueden comer a sí mismos camarones con vegetales O wrap de camarones Dos opciones que le va a encantar Es súper delicioso y saludable Y ahora le voy a enseñar los camarones ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!